aquí nos encontramos con el fotógrafo torsten rapsal queremos saber que en qué está trabajando en este momento mira como estás viendo aquí el escenario con la flor y el vino estoy trabajando ahorita con flores estoy trabajando en precisamente para la sección de flores para mi exposición de este primavera más de chico y próximamente lo pueden disfrutar en la exposición más de chico tenemos ahí mi fondo negro no con que los dos fotografiando y pues aquí seguimos trabajando para ustedes my digital bathroom va a estar disponible próximamente este primavera en torsten era fotografía en facebook y por supuesto en youtube amigos entonces hasta la próxima hasta la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.